Pues no saben, no saben cómo reaccionar y parece ser que este era uno de los grandes problemas que Israel tenía en aquel momento. Sabían ir todos, todos unidos contra un enemigo, pero como los filisteos estaban planteando que solamente uno se enfrentara a Goliat, pues ellos se quedaron paralizados porque no estaban acostumbrados a pelear así. Todos, ¿verdad? Todos los israelitas contra los filisteos, los filisteos contra ellos, a eso sí, en el valle, en la montaña, con espadas, con jabalinas, con flechas, con arcos, con lo que fuera. Pero eso de que uno fuera a pelear contra otro, pues ellos nunca lo habían visto y por eso no sabían cómo reaccionar. Y es que las pruebas que van a venir a nuestras vidas no siempre van a venir igual, pero las pruebas que han venido a nuestra vida y que con la ayuda del Señor hemos logrado superar, nos tienen que preparar y nos tienen que ayudar a reconocer cómo actuar en las pruebas que van a venir sí o sí a nuestra vida, ¿verdad? David presenta su currículum. Tú tienes un currículum en el Señor, sea pequeño, sea grande, sea visible o no, tú tienes un bagaje, tú tienes una trayectoria con el Señor. Lógicamente unos pueden hablar de más cosas que otros, pero lo que está bien claro es que David en ese momento no podía presumir de ser un soldado en el ejército de Saúl porque no tenía la edad para hacerlo. Pero él dijo, bueno, yo no soy un soldado, yo no tengo armadura, yo no formo parte de los escuadrones de Israel, pero yo quiero decirles a todos ustedes, porque veo que no lo saben, que para mí pelear contra el gigante filisteo a mí no me resulta complicado, porque yo sí sé lo que es pelear uno contra uno. Yo no sé lo que es ir a la guerra con un montón de soldados que me respalden, pero yo cuando fui a pelear con el león nadie vino a ayudarme y lo vencí. Y yo cuando fui a pelear contra aquel oso que quería despedazar al rebaño de las ovejas de mi padre, yo fui solo, allí no estaban ni mi padre, ni mis hermanos, ni ningún hermano que me ayudara. Hay conflictos espirituales en la vida que tendremos que unir fuerzas todos para ir contra ese enemigo, contra ese ataque, pero habrán otro tipo de pruebas o de ataques que vendrán a nuestra vida en los que te vas a tener que enfrentar tú solita. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, gracias a Dios tenemos el manual, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, a través de la cual podemos descubrir cómo tenemos que reaccionar ante esa situación que no afecta a la iglesia. No es algo que nos está afectando a todos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, nos confinaron? Tuvimos que darle vueltas a la cabeza y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cada uno en su casa, creamos aquel grupo de WhatsApp y era algo que nos, digamos, que nos afectaba a todos. Pero luego hay muchas cosas que son tuyas, particulares, que no me afectan a mí. O las mías no te afectan a ti. Pero también tenemos que estar preparados y saber cómo reaccionar en todo momento. Ahora bien, cuando una persona en el mundo espiritual obtiene una victoria, hay muchas cosas que cambian. Cosas que se pueden ver, otras que no se pueden ver, pero no significa que no hayan cambiado. Por ejemplo, yo he hecho una pequeña lista, una pequeña lista, seguramente se me quedan muchas cosas fuera, de algunas cosas que cambiaron el día que David derrotó a Goliat. Por ejemplo, cuando él llega al campamento, una pregunta que él hace es, ¿qué le dará el rey como recompensa al hombre que derrote a Goliat? Y entonces, fíjate lo que le dicen. Quiero que lean conmigo en el capítulo 17 de 1 Samuel, el verso 25, dice así. Cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Pero ahora viene una palabra muy interesante. Al que le venciere, va a ser una recompensa solamente para el que logre vencer al enemigo, al gigante Goliat. El rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Fíjate las tres cosas que obtendría como recompensa el hombre que venciera a Goliat. Número uno, sería enriquecido, se convertiría en parte de la familia del rey, porque el rey le daría una de sus hijas, y eximiría de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Merecía la pena o no ir a pelear contra el gigante Goliat? Se habrán presentado mil como voluntarios, ¿no? Habrán dicho, ah, pues yo quiero eso. Yo quiero ser rico, quiero ser yerno del rey, y quiero que además toda mi familia quede excluida de pagar impuestos. Pues la cruda realidad es que no se presentó nadie. La recompensa era extraordinaria, pero los voluntarios brillaron por su ausencia. Solamente David dijo, bueno, pues yo voy a ir a pelear. Pero él no fue a pelear contra el gigante Goliat por la recompensa. Él iba a ir con recompensa o sin recompensa. Él no estaba allí para hacerse rico, aprovechando una oportunidad, ¿verdad? Y para bendecir a su familia, librándola de pagar terribles impuestos que tenían que pagar, ¿verdad? Él fue allí porque primeramente su padre lo mandó, y él iba a ir porque él, en ese momento, ese día, él se sentía como el representante de Dios en el pueblo. No va nadie, no va el rey, no va el hijo del rey, Jonatán o los demás hijos, no va nadie, no van mis hermanos. Bueno, pues voy yo, porque yo entiendo que esta es una oportunidad para que todo mi pueblo y todos los gentiles que están aquí sepan que nuestro Dios es un Dios que marca la diferencia, con recompensa o sin recompensa. Y yo voy a ir, yo le voy a vencer, y es cuando él hace aquella tremenda declaración. Él no habla de, bueno, tal vez vamos a ver lo que pasa, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, en fin, no, no, él habla con una seguridad tremenda. Es que hay momentos en la vida en el que no te puedes dar el lujo de dudar. Es sí o sí, es vida o muerte, es cara o cruz, no hay vuelta de hojas. Él no dice, bueno, en algún día, tal vez, vamos a ver si llevas 40 días molestándonos por la mañana, por la tarde y por la noche, pues vamos a ver si poquito a poco, es que esa batalla no se iba a ganar poquito a poco. Mira, hay cosas en tu vida y en la mía y en la de todos y cada uno de nosotros que poco a poco las vamos a ir superando. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que me dice, bueno, yo tengo este vicio, yo tengo esta atadura o yo tengo esta costumbre. Mira, yo voy a ir poquito a poco. ¿Has conocido gente que habla así? ¿Tú eres de los que hablas así? Hay gente que me dice, poco a poco, sin prisa, un poquito hoy, un poquito mañana, ahora tres, mañana dos, pasado ninguno, pasado mañana 18, esto, poquito a poco. Y bueno, si tú te lo quieres montar así, si en vez de ir envenenándote de golpe, te vas envenenando poquito a poco, pues como tú veas, ¿no? Pero es que hay otras cosas en la vida, si quieres llegar a un cierto nivel de madurez, que tienes que vencerlas de golpe. Todo o nada. Y David era un hombre de los que era todo o nada. O yo voy y me mata, o yo voy y lo mato a él. No hay término medio. Porque fíjate que además David hace una cosa muy interesante, y es que él primeramente, antes de matar al filisteo, le lanza aquella piedra y la piedra no lo mató. La piedra lo hirió, dice que se le clavó en la frente, y claro, el dolor tuvo que ser tremendo. Una piedra con una onda es como un tiro, pero realmente la piedra no mató a Goliat, lo derrumbó, pero Goliat seguía vivo. Si se lo llegan a llevar los filisteos a su campamento, lo curan, y este hombre a los pocos meses, o a las pocas semanas, está otra vez igual, allí parado desfallando al pueblo israelí. Entonces David dice que salió corriendo, y con la misma espada con la que quería Goliat matarlo a él, dice que él le cortó la cabeza, y entonces sí, ya con la cabeza cortada, ya muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Dice que cogió la cabeza y se le enseñó a la gente, y te dijo, ya está, se acabó. Es decir que hay cosas que se pueden superar poco a poco, pero hay cosas que tienes que ser radical, tremendamente radical, porque o las vences tú a esas cosas, o ellas te van a terminar destruyendo y matando tu vida espiritual. Entonces David entendió que era un día clave en la historia del pueblo de Israel. Hay días en nuestras vidas que son claves. Hay días que marcan algo en el mundo espiritual, que se queda como una especie de marca indeleble en el mundo espiritual, que marcan una diferencia. Por ejemplo, el día que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, eso quedó ahí marcado para el resto de la historia. El día que Jacob peleó con aquel hombre que dice en la Biblia, no te dejaré, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ese día fue un día clave en la vida de Jacob. El día que sale de la cárcel José y le logra interpretar los sueños al faraón, y le dice, mira, no solamente va a pasar esto, esto y esto y esto, en los próximos 14 años, sino que además tienes que hacer esto, 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 y ese día marcó un antes y un después en su vida y en la vida del pueblo de los egipcios. Así que hay muchos días que se presentarán en nuestra vida, digamos que, bueno, sin pena ni gloria, por así decirlo, pero hay otros días que son claves, ahí tienes que dar la talla, ahí no puedes dudar. Ese día es el día que marca algo importante que te va a cambiar de por vida. De hecho, la vida de David nunca más volvió a ser la misma después de ese día. Ese día, o al poco tiempo de ese día, comenzaron a ocurrir cosas muy interesantes. Vamos a leer algunas. Capítulo 18, verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, porque después de derrotar al gigante, él fue, habló con Saúl. Claro, el libro de Samuel a veces como que confunde un poco, porque se conocían o no se conocían. Bueno, como no está en orden cronológico, podemos tener diferentes opiniones. Pero lo que está bien claro es que David habló personalmente con el rey Saúl el día que derrotó al gigante Goliat. Y en ese día, en esa conversación, estaba presente un muchacho llamado Jonatán, que era el príncipe de Israel, el futuro heredero, el hijo del rey. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Claro, los mal pensados, los de mente corrupta y los perversos, siempre le quieren dar una interpretación correcta, incorrecta al texto. Pero allí se fraguó y nació una amistad preciosa entre Jonatán y David, entre David y Jonatán. Una amistad limpia, una amistad pura, una amistad verdadera. Y como él llegó a escribir tiempo más tarde, es mejor un amigo que a veces un hermano, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ocurrió ese día. Ahí empezó una amistad, una relación entre amigos preciosa. Segunda cosa que ocurre, versículo, vamos a leer a partir del versículo 6, si os parece. Aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. No le gustó la letra al caballero. La letra no le hizo mucha gracia. Porque dice que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez mil, diez miles y a mí miles. No le faltan más que el reino. Se picó. El caballero se picó. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué te parece? Desde aquel día las cosas cambiaron. Hemos obtenido una victoria tremenda pero a partir de ese día Saúl se la sentenció al rey David. Aconteció que al día siguiente fíjate qué cosa, ¿eh? Esto ya es el mundo espiritual. Al día siguiente de esa reacción de enojo de esos celos ridículos y absurdos al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces. Fíjate las cosas que comienzan a cambiar a raíz de la gran victoria que ha beneficiado a todo el país incluido al rey. Enojo, rabia, celos, envidia. ¿Qué te parece? ¿Buscó David en algún momento la reacción de Saúl de esta manera? Jamás. Pero hay cosas que tú no puedes evitar. Hay algunas cosas muchas cosas podemos evitar en la vida pero hay otras muchas cosas que por mucho que le des vueltas a la cabeza hay cosas que no puedes evitar y una de ellas era que Saúl odiara y le tuviera unos celos enfermizos al joven David. Desde aquel día no lo miró bien no celos tremendos y el resto de sus años los dedicó a perseguir a David David al final saben que tiene que huir y durante muchos años desde los 17 aproximadamente hasta los 30 que llega a ocupar el trono de Israel está huyendo de cueva en cueva de lugar en lugar hasta que finalmente él dice bueno en algún momento me va a matar este hombre me va a quitar la vida Saúl dice que se fue a vivir con los filisteos pero claro si llega a los filisteos cuando tú le has matado al gigante filisteo en cuanto te vean aparecer por allí te van a matar a ti que es lo que hace David que era tremendo finge que está loco y se le cae la baba por la cara y se hace el loco y pintan las paredes y el rey dice no tengo yo bastantes locos para que me venga otro más y bueno al final el loco fue una ayuda tremenda para el rey de los filisteos en fin ahora llegó el momento en el que Saúl tenía que cumplir la palabra que había dado el hombre que venciere a Goliat yo le voy a dar a mi hija y lo voy a convertir en mi yerno vamos a ver si cumplió la palabra ¿les parece? versículo 17 entonces Saúl le dijo a David he aquí yo te daré a Merab mi hija mayor generalmente se daba a la mayor y luego se daba a la menor ¿verdad? saben que en las notas musicales hay notas mayores y notas menores ¿no? pues le iba a dar la mayor y al final le dio la menor con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor mas Saúl decía no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos fíjate tú el plan que comienza a fraguar Saúl para quitarse de en medio a David pero David le respondió a Saúl ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? oye ese privilegio de ser yerno del rey no lo tiene todo el mundo ¿verdad? o eres de sangre azul ninguno aquí es de sangre azul ¿no? o no tienes ninguna posibilidad de llegar a ser familia del rey llegado el tiempo en el que Merab la hija de Saúl se había de dar a David fue dada por mujer Adriel ah mira mira donde sale este mira donde sale Adriel el meolatita estudien la historia de este Adriel por cierto muy interesante no tengo tiempo ahora para entrar en eso pero fíjense por donde pero Mical la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos y Saúl dijo yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él me dejan que les diga una cosa no se sorprendan creo que nunca he dicho esto pero hoy se lo comentaba Elena y digo oye vamos a dejarnos de tener pena y compasión de Saúl Saúl era malo Saúl era malo yo durante años me daba pena me daba esa cosita por esa tristeza por Saúl decía pobre hombre fíjate tú y tal pero es que Saúl era malo Saúl era malo y una persona mala en que piensa en cosas malas dice la Biblia en Romanos 8 los que son de la carne en que piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en que piensan en las cosas del espíritu la cabra donde tira al monte así de claro Saúl era malo pero sabía fingir y sabía aparentar yo te voy a dar a mi hija ese privilegio no lo tiene nadie en Israel se ve que las dos hijas la mayor Merab y la menor Mical en ese momento eran solteras y claro oye es un detallazo por parte del rey permitirle casarse con una de sus hijas entonces él va a quedar bien ante la gente pero es que en el fondo esa no es la intención de Saúl la intención es que los mismos filisteos acaben con la vida de David y mira lo que lo que él intenta hacer Saúl le dijo yo se la daré para que sea lazo para que la mano de los filisteos sea contra él dijo pues Saúl a David por segunda vez tú serás mi yerno hoy mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David diciéndole he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien sé pues yerno del rey ¿verdad? siempre el rey rodeándose de pelotas siempre rodeándose de gente que le reía las gracias al rey como hay muchos hoy en día que se juntan con gente que a todos le dicen que sí ¿verdad? los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David y David dijo ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? ¿ves en cuenta por ejemplo que David no era una persona pudiente económicamente hablando David era un simple pastor de ovejas que encima no eran ni de él eran de su padre era el menor de la familia no tenía ninguna posibilidad de una buena herencia el día de mañana incluso hay comentaristas por ahí que opinan que David fue digamos concebido fuera del verdadero matrimonio ¿no? bueno sea como sea el tema es que David jamás se le hubiera pasado por la por la imaginación llegar a estar emparentado con el rey de Israel el hombre más importante del país y él lo tiene claro él dice yo no yo no yo no tengo ninguna posibilidad de llegar a ser el yerno del rey pero fíjate que interesante los criados de Saúl le dijeron esta respuesta le dieron estas palabras y Saúl dijo decirle así a David el rey no desea la dote la dote era algo muy importante ¿sabes? mi hija para que sea tu hija me tienes que dar 20 camellos 30 ovejas etcétera etcétera a mi Matías no me dio nada por cierto pero bueno aún estamos a tiempo bueno me dio un nieto me dio un nieto ya con eso le perdono el rey no desea dote sino escucha bien espero que lo entiendas 100 prepucios de filisteos que es lo que se le quita al hombre cuando se le circuncida quiero 100 de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey pero es que esa no es la verdad detrás de esta petición de 100 prepucios fíjate tú que cosa pide este hombre Saúl lo que quería hacer es que David cayera en manos de los filisteos porque sobra el decir no me hagan que dé demasiadas explicaciones pero sobra el decir que para llevarle en una bolsa 100 prepucios de filisteos al rey Saúl primeramente habrá que matarlos y después una vez matarlos o bueno dejarlos medio heridos me tengo que enfrentar a 100 para poder llevárselos al rey Saúl porque en el fondo alguno de ellos lo va a terminar matando esto no es como las películas americanas que saben que sale el héroe corriendo por un campo abierto le disparan 5000 ni uno le da pero él dispara y con una bala mata 10 de golpe ¿no? alguno de los 100 lo va a mutilar o lo va a matar y eso es lo que él en el fondo Saúl quería pero miran cómo era David cuando sus siervos declararon a David estas palabras le pareció bien la cosa es que le pareció bien la cosa increíble a mí me dicen eso y dice vete tú a cortarlo vete tú a cogerlo le pareció bien dice a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese David se levantó se fue con su gente y mató a 200 ¿cuánto pedía el rey Saúl? 100 este mata a 200 los mató mató a 200 filisteos y trajo los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio a su hija Mical por mujer si yo te doy más de lo que tú me pides 100 toma 200 y ahora me tienes que dar a tu hija mayor no le da la menor le da Mical pero Saúl viendo y considerando que el señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David ¿cuánto tiempo? todos los días todos los días de la vida que duró odiaba y no podía ver en pintura a David ¿qué te parece? el ungido este era el ungido imagínate los que no eran ungidos ¿no? este era el ungido de Jehová este era el que tenía que ser un ejemplo a la grey este era el que tenía que ser agradecido porque por fin había aparecido un desconocido y había arreglado el problema nacional de deshacerse del cuerpo de la vida del gigante Goliat y mira como le paga tratando de matarlo tratando de desacreditarlo persiguiéndolo de noche y de día por todas partes con unos celos que en vez de cortarlos los fue alimentando día a día y al final si ustedes leen la historia de Saúl que la encontramos en la Biblia la vida de Saúl fue un auténtico desastre mató a sacerdotes le echó la culpa al pueblo de muchos actos de desobediencia que hizo a lo largo de su vida se fue a consultar con una divina en un pueblo llamado Endor en el norte de Israel al final termina suicidándose tirándose sobre una espada y quitándose la vida dejó al país en la ruina económicamente el país lo dejó en la bancarrota más absoluta los filisteos incluso se atrevieron a robar y llevarse a su terreno el arca de la alianza que ya saben lo que era el arca de la alianza en aquellos tiempos fue un auténtico desastre y no me digan a mi que Saúl no tuvo ayuda y buenos consejeros como por ejemplo el profeta Samuel que le decía lo que tenía que hacer lo que no tenía que hacer espérate no hagas esto no te precipites no corras espera sin embargo echó por la borda su vida así que cambios pues mira en lo espiritual todos los que quieras y más se convierte en yerno del rey empieza una hermosa amistad con su hijo con Jonatán con el príncipe de Israel se desatan los celos de Saúl con la intención de matarlo se convierte en un rey falso que aparentemente te quiere bendecir que aparentemente te quiere ayudar pero en el fondo lo que quiere es quitarte de en medio ¿verdad? no, no yo quiero que seas mi yerno tráeme siempre pucios con la intención de que lo maten ¿verdad? se convierte en un rey mentiroso en un rey manipulador en una persona muy peligrosa muy peligrosa porque dice la Biblia que en varias ocasiones David estaba tocando el arpa para él para calmarlo y dice la Biblia que cogía la lanza y se la lanzaba para clavarlo en la pared como si fuera una cucaracha ¿verdad? nombre tremendamente agresivo peligroso amargado frustrado que llevó al país a la ruina y David en medio David nunca se levantó contra él dando una especie de golpe de estado sino que él esperó dejaba todo en las manos del Señor en aquella época compuso salmos extraordinarios puedes leer las sensaciones las tristezas de David las luchas tremendas la soledad las horas días semanas solo ¿verdad? por esos montes huyendo de Saúl siempre pendiente de que me atacaran por la noche por el día por la montaña por arriba por abajo ¿verdad? pero el Señor lo cuidó y el Señor lo protegió cuando tú comiences a obtener victorias espirituales en tu vida vas a desatar la ira del enemigo pero también vas a desatar la bendición de Dios sobre tu vida tienes que saber esto como dijo alguien si no quieres que te pase nada nada que nadie diga nada mal de ti que nadie se meta contigo que nadie te cuestione que nadie te critica no hagas nada que no tenías ni que haber nacido porque ya desde el día que nacimos ya siempre alguien dijo que feíto era ¿no? y aún no dice nada otro dice ay que guapo otro era feíto desde el mismo día que nacimos ya comenzó la batalla de la vida pero es que además nosotros no solamente estamos en el mundo natural como todos los seres humanos sino que nos hemos pasado de bando en el mundo espiritual hay dos bandos el del diablo Satanás las tinieblas y el bando de luz del Señor ¿verdad? de la bendición de Dios y hemos pasado como dijo el Señor de muerte a vida claro el otro no está contento con ese cambio porque sabe que ahora tienes tú una victoria que ya le gustaría él tener ahora tú tienes una influencia una capacidad en el mundo espiritual que él no va a tener jamás en la vida y eso va a despertar envidia eso va a despertar celos eso va a despertar pues tantas y tantas cosas y dónde va a venir la guerra pues desde adentro el Señor Jesucristo un día nos dio una información tremenda dice que los mayores enemigos a veces no siempre pero a veces pueden surgir hasta dentro del mismo seno familiar dentro de la misma familia ese cuñado con el que te llevabas también ese primo ese abuelo ese tío ese sobrino con el cual pues antes jugabas al fútbol iban de excursión y cantaban y lo pasaban bien ahora por el simple hecho de haberte convertido pues ahora parece que te has convertido en su enemigo pero no tienes que asustarte al mismo Señor Jesucristo le pasó sus propios hermanos que los tuvo le decían al Señor Señor ¿por qué no vas a otros lugares para que te oigan y te conozcan y sepan de tus enseñanzas pero no lo decían porque tuvieran una sana intención de que la gente escuchara el Evangelio sino para quitárselo de encima porque se avergonzaban de él ¿qué te parece? y el Señor ya digo dijo en cierta ocasión los mayores enemigos a veces surgen dentro del sector o del ambiente del que menos te imaginas incluso la Biblia dice que en los últimos tiempos tal vez la nuera se levante contra la suegra la suegra contra la nuera los hijos contra los padres los padres contra los hijos va a ser una revolución tremenda y para todo eso tú tienes que estar preparado y dice y no sorprendáis dice Pedro en una de sus cartas no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido dice como si alguna cosa extraña os aconteciera mira sinceramente te deberías de sorprender de que no te pase nada eso es lo que te debería de preocupar no tengo pruebas no tengo dificultades no hay problemas todo parece que va sobre ruedas eso es lo que te debería de poner nervioso pero pasar por pruebas por luchas por dificultades pues eso es lo lógico eso es lo normal eso es lo que necesitamos para mantenernos humildes y dependientes del señor y que no nos creamos que ya no necesitamos de nada ni de nadie por eso Pedro dice no sorprendáis hermanos del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino tener en cuenta que las mismas pruebas que tú estás pasando o mayores las están pasando nuestros hermanos en otras partes del mundo por lo tanto no es cuestión de una ridícula resignación y dice bueno a mí me tocó esto y aquí no 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 sino oye levántate pelea lucha pelea la buena batalla dice la Biblia Pablo dice pelea esfuérzate echa mano de la vida eterna él habla de una armadura él habla de casco él habla de espada habla de yelmo es decir él está empleando incluso hasta términos militares porque la guerra espiritual es real y tú tienes que saberla y no derrumbarte no venirte abajo y decir bueno qué me está pasando no sé yo estoy leyendo la Biblia estoy orando estoy haciendo las cosas bien ¿por qué me pasa eso? pues precisamente por eso precisamente por eso porque está sacudiendo el avispero quieres coger miel claro es muy fácil ir a una a un supermercado una tienda y coger de la estantería un bote de miel claro a ti no te ha costado nada pero vete a buscarla vete a buscar miel hay países donde hay gente que son recolectores de miel y tienen que descolgarse con unas cuerdas tremendas y untarse el cuerpo con barro y llevar antorchas y humo porque tú te vas a meter en el avispero y le quieres robar a la abeja la miel tú date cuenta que una cuchara una simple cuchara de miel tarda toda una vida una abeja por poco me sale oveja una abeja tarda toda una vida para hacer una cucharada de miel y tú se la vas a quitar y de aquí de eso nada y vas a matar a la reina y te vas a meter en el panal y salen picados por todas partes y hay gente que incluso ha muerto porque son alérgicos verdad a las picaduras de las abejas y si tú quieres obtener grandes victorias en tu vida pues vas a ser picado y vas a ser atacado por todas partes pero dice la Biblia mayor es el que está en ti que el que viene contra ti ¿cuántos dicen amén? así que David supo perfectamente que su vida nunca más iba a volver a ser la misma al poco tiempo al poco tiempo por la mala cabeza por la mala actitud por los pecados por la constante actitud de desobediencia de Saúl Dios dijo basta y esto sí que es terrible yo para mí esto es lo peor lo peor que le puede pasar a un ser humano en la vida cuando Dios dice basta y lo ha hecho en varias ocasiones lo hizo con Faraón lo dijo ah ¿no quieres dar tu brazo a torcer y reconocer que todos estos milagros prodigios maravillas estas plagas tremendas son producto de mi intervención ¿no quieres? pues ahora yo me voy a encargar de endurecerte el corazón ¿quieres ser duro? yo te lo voy a endurecer como el pedernal y no te voy a dar oportunidad ni para que te arrepientas fue tremendo cuando Dios llega a esos extremos imagínate pues con Saúl llegó exactamente igual dijo Samuel no ores más por él pero no ores más por él lo he desechado y Dios no dice bueno no te he desechado basta se acabó ¿y ahora qué hacemos? tienes que ir a Belén a la casa de un tal Isaí convoca a sus hijos y yo te voy a decir lo que vamos a hacer vamos a escoger a otro rey fiel conforme a mi corazón todos conocemos la historia ¿sí o no? llega a Belén llega a la casa de Isaí allí están sus hijos él se va a acercar al mayor que era lo lógico ¿no? un gira al mayor al primogénito y el señor le dice ese no es bueno pues será el siguiente ese tampoco y el otro tampoco y al final Samuel está desconcertado él es profeta varón de Dios pero en ese momento como que no tiene mucha luz que digamos y le dice al padre oye una pregunta ¿tú tienes a otro hijo? porque yo he traído aquí el cuerno del aceite especial para derramarlo sobre la cabeza de uno de tus hijos tú me has dicho que has llamado a todos tus hijos y a mí el señor no me da paz con ninguno de ellos aquí pasa algo y le dice bueno es que tenemos a otro ¿cómo que tienes a otro? ¿y por qué no lo has llamado? ¿qué cosa no? ni su propio padre lo llamó cuando le dijo Samuel llama a todos tus hijos y a David no lo llamó ¿qué te parece? dile que venga porque no nos vamos a sentar a la mesa ni a comer hasta que David venga y dice la Biblia que nada más entrar claro imagínate las pintas con las que vendría montón de días semanas en el monte con un olor terrible los pelos así como los que tiene ahora mismo un hermano por ahí arriba y claro tú imagínate aquello decir ¿y este quién es? ¿este quién es? ¿de dónde ha salido esto? si no este es mi hijo David dice este es David y el Señor dice úngelo porque ese es el rey el futuro rey de Israel es impresionante hermanos como Dios rompió todos los patrones todas las normas de la época para ungir al que nadie ni siquiera su propio padre contaba con él y a partir de ese día dice que Dios cambió su corazón mudó su corazón y el Señor comenzó a bendecirlo y a prepararlo y a ungirlo pero claro si quieres ser rey lo primero que tienes que hacer es conocer tu país y lo vas a conocer ya verás que lo vas a conocer pero bien bien que lo vas a conocer vas a conocer hasta donde se ocultan las ratas vas a conocer el país pero palmo a palmo ese sí que fue un rambo verdadero y comenzó desde ese prácticamente a los pocos días ya digo 17, 18 años como mucho hasta los 30 años huyendo de un lugar a otro con un calor que hacen esos lugares donde él se escondía fuimos un día a la cueva de Engedi es una cueva que está en el oasis de Engedi en el desierto y llegamos allá arriba y nos dijeron en esa cueva se escondió Saúl y allí dentro estaba el rey David que podía haberlo matado y no lo hizo es decir una vida de una preparación tremenda pero el Señor dice ese es al que yo he escogido ese es al que yo he escogido y saben queridos hermanos Dios no se equivocó con David David no era perfecto no hay ningún ser humano perfecto ni David ni Abraham ni Moisés ni ninguno pero ese era un hombre con el cual se podía contar porque tenía una buena característica tal vez otros dirían sí pero es que en esto bueno tenía una característica extraordinaria que es lo que marca la diferencia entre un creyente y otro es la verdad y es que era un hombre obediente Dios le decía una cosa y él hacía fíjate cuando el rey Saúl fíjate que aún no era rey y Saúl le dice tráeme siempre pucios de filisteos él no era tonto él sabía que podía perder la vida peleando contra 100 filisteos y no le trae 100 le trae el doble le trae 200 pero es que era así era tremendamente radical siempre iba más allá de lo que se le pedía el padre le dijo pero esto lo traía ya en la era su naturaleza era parte de su esencia de su personalidad siempre puso no 200 le dice el padre vete a cuidar las ovejas y claro vieron un león y podía haber salido papá mira perdona pero pero vieron un león yo salí corriendo no no mi padre me ha dicho que cuide las ovejas y yo voy a cuidarlas aunque tenga que pelear contra un león nosotros lo hubiéramos hecho hermano tú lo hubieras hecho Luis tú lo hubieras hecho ustedes lo hubieran hecho si a veces entra una cucaracha a la casa una cucaracha no estoy hablando de cocodrilos ni dragones una cucaracha y parece que ha entrado un perenquén no sé si por ahí que nos ven perenquén es un lagartito que se pega a las paredes que se come los mosquitos las arañitas y esas cosas que son buenos son los perenquénes son bonitos se pegan ahí con sus patitas a los balcones sí sí trae un perenquén aquí para que veas a más de uno corriendo pero es que ahora le viene un león y podría haber dicho hombre yo una cosa es cuidar las ovejas de mi padre y otra cosa es enfrentarme con león estamos hablando de cosas muy diferentes pues él se queda y él se queda y mata al león y no se queda satisfecho con herirlo sino lo mata y al poco tiempo un león soy y bueno ya no le vinieron más porque dijeron los animales no vayan contra este que aunque vaya quien vaya lo va a matar a todos eso que hacían lo natural David luego él trasladó todo eso a su vida espiritual esa radicalidad ese ir más allá de lo que me han pedido el jugarme la vida por cuatro ovejas que tampoco merecen tanto la pena el decir en vez de 100 200 esa actitud en su vida fue la que lo marcó durante toda su vida y por eso él para él el gigante no era nada para él un león no era nada porque él conocía al señor y cuando uno conoce al señor no le tiene miedo a nada porque sabes que eso que te está atacando eso que te domina en ese momento eso que pierdes el control para Dios no es mayor ningún problema amén hermanos nuestro Dios es mucho más grande que una enfermedad que un dolor que un desánimo que una tristeza que la pérdida de un ser querido que lo que sea no hay nada que se pueda comparar con el poder de nuestro Dios fíjate que David simplemente necesitó una piedra una piedra pero no porque él dijera la piedra va a matar a Goliat no porque él en lo que confiaba no era en la piedra él confiaba en el poder del nombre de su Dios pero tengo que utilizar algo verdad pero si David le hubiera pegado un soplido a Goliat en el nombre de mi Dios Goliat lo tumba porque no era lo que él hacía sino era la actitud con lo que él hacía y con la fe que él tenía en su corazón entonces todos nuestros actos en la vida todas nuestras palabras todas nuestras decisiones tienen que estar empapadas y respaldadas por decisiones de tipo espiritual cuando tú quieres vencer un vicio cuando tú quieres dejar un hábito cuando tú quieres superar un dolor una pérdida un desánimo una enfermedad o lo que sea lo que en el fondo te tiene que motivar no es bueno ya vencí yo esto ya me pongo ya la medalla sino que es una oportunidad para demostrar el poder de nuestro Dios y nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que a Dios se le reconozca en ese colegio en esa universidad en esa oficina lo que sea que sepan siempre que lo que nos motiva no es el orgullo la ambición personal el deseo de protagonismo de que nos miren de que nos admiren sino que el objetivo cual tiene que ser dar la honra y la gloria a nuestro Dios y David entendió que ese día era un día maravilloso porque ese día todos los ojos de Israel iban a estar mirando aquel valle de Ela donde derrotó al gigante Goliat él sabía que ese día era un día histórico como en el monte Carmelo Elías sabía que todos iban a ser así y todos iban a estar mirando a ver que pasaba en aquel lugar hay momentos en los que todos van a estar mirando y es el examen es el test es la prueba por la cual tendrás que pasar y sacar buena nota para que al final la gloria y la honra se la lleve el Señor así que en vez de quejarte en vez de asustarte en vez de salir corriendo dice no, no, no momento momento yo tengo una oportunidad de oro para demostrar que mi Dios es diferente que es lo que usted me ha dicho que tengo esto esto es lo que usted dice que tengo muy bien perfecto démelo te pones de rodillas en tu habitación hazme caso por favor hazlo que funciona señor mira lo que me dijo este que me quedan tres meses de vida mira las analíticas mira los exámenes que me han hecho estos que son los que han estudiado los que han estado años y años para sacar esta conclusión me dicen que yo que soy tu propiedad y que soy tu hijo me dan tres meses de vida señor que bueno sería que tú hicieras un milagro en mi vida para que yo mañana vaya a estos y les diga vengan vengan un momentito que me dijeron ustedes aquí hace seis meses que me iba a morir cuánto tiempo llevo de vida 18 años entonces entonces en otras palabras utiliza tus circunstancias presentes para demostrarles que el poder de tu Dios es más grande que todo lo que te hagan o todo lo que te digan y otra cosa y si por lo que sea tú decides que lo que dijeron estos señores se cumpla pues muchísimas gracias porque dentro de tres meses estaré con mi señor ustedes seguirán rompiéndose la cabeza pero a mí simplemente lo que me han dicho es la fecha con la que me voy a reunir con él pero si pudiéramos de alguna manera utilizar esta circunstancia aparentemente dura difíciles o amarga para demostrarle a estos que dicen que todo esto es mentira que Dios no existe que el hombre viene del mono etcétera etcétera si pudiera señor utilizar esta circunstancia para demostrarle a esta gente tu poder por mí encantado de la vida señor como yo le dije aquí en este cuarto en esta habitación que está aquí atrás el día 14 de marzo del 2020 cuando salió en la televisión el presidente de este país y dijo se decreta el estado de alarma o de emergencia como sea nadie puede salir yo me puse ahí de rodillas y mi Dios lo sabe y le dije señor ahora tienes una oportunidad impresionante maravillosa para demostrar que esta obra es tuya señor aquí no va a venir gente yo no sé durante cuánto tiempo un domingo dos, tres, cuatro, cinco nadie lo sabía nadie lo sabía yo pensaba bueno dos, tres domingos nada cerramos el rastro aquí no podía venir nadie y el señor comenzó a sorprendernos con auténticos milagros hasta el día de hoy hasta el día de hoy algunos me decían bueno cuando termine la pandemia ya verás que todo digo ah que no porque Dios dijo ahora y hasta que venga el señor la bendición no va a menguar el aceite no va a menguar juntamos latas vacías que somos nosotros y le dijimos señor ahora cuando no hay recursos llénalas de aceite y el aceite no ha menguado hasta el día de hoy porque ese es nuestro Dios cuando otras iglesias de miles y miles de miembros y sé lo que digo y sé lo que digo lamentablemente se cerraron solamente por ponerles un pequeño ejemplo podría ponerles muchos pero cuando yo conocí a unos hermanos que no sé que no sé si me estarán viendo ahora son de de California de Los Ángeles creo que viven por allí en un en un desierto no me acuerdo como se llama aquel lugar pero es un un desierto desierto pues cuando yo les dije hermanos los conocí en Israel después estuve con ellos en Estados Unidos ¿a qué iglesia van ustedes? y me dicen nosotros íbamos a una iglesia pero en el tiempo de la pandemia se cerró como todas digo sí sí ya lo entiendo pero ya terminó la pandemia ¿y ahora qué? dice no el pastor nos juntó no se transmitió no se hizo nada durante el tiempo de confinamiento y el pastor nos juntó y nos dijo que bueno que se iba a cerrar la iglesia que cada uno se buscara la vida unos se reunían en casas otros se fueron a otra iglesia otros no se fueron a ninguna parte lamentablemente cerramos la iglesia dijo el pastor y yo le dije perdone que le haga esta pregunta no la suelo hacer sinceramente porque no no es algo que me quita el sueño ni me preocupa pero en este caso si me atrevo a preguntarle ¿y cuántos serais en la iglesia? ¿cuánta gente se congregaba en aquel momento? y si éramos dos mil miembros digo dos mil miembros dos mil y cerró la iglesia digo ¿y por qué? dice porque no había recursos para pagar la luz el agua los teléfonos el alquiler digo con dos mil personas y nosotros que éramos cuatro gatos y un perro herido por auténticas mentiras pero ellos creen que son verdades ya digo están dispuestos incluso a dar su vida por dichas mentiras así que la verdad echa fuera las mentiras y entonces podemos comenzar a vivir punto número tres según las leyes del reino de Dios no según las modas no según los criterios y las opiniones del mundo sino según los principios establecidos por el Señor principios del reino como les llamamos a continuación podemos comenzar a experimentar paz en nuestra vida no hay paz si no estamos en la verdad no hay una verdadera libertad ni hay una seguridad y una estabilidad en nuestra vida a menos que la verdad sea la base y el fundamento de nuestra existencia y finalmente dijimos que la verdad fortalece el espíritu la mente y también como no le hace un favor muy grande al cuerpo y finalmente terminamos compartiendo tres grandes verdades yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan pero yo dije que una de las verdades que quería compartir el domingo pasado es que la verdad se puede conocer la verdad se puede experimentar porque la verdad tiene nombre y el nombre de la verdad es Jesús Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y si eso es verdad y vimos que la segunda verdad es que él volverá y la tercera verdad dijimos que Dios no miente basándonos en el texto del libro de números capítulo 23 verso 19 Dios no es hijo de hombre para que mienta lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios ha prometido es verdad se va a cumplir no es una especie de trampa una especie de truco donde dice bueno te prometo esto pero a la hora de la verdad no es verdad no es así Dios lo que promete lo cumple porque Dios es un Dios de verdad ¿cuántos dicen amén? quiero llevarles al Salmo 139 porque en esta tarde vamos a compartir vamos a meditar sobre tres verdades más y la primera está basada en el Salmo 139 a partir del versículo 7 es un Salmo muy muy interesante porque encontramos en él tres atributos que son única y exclusivamente de Dios no son atributos ni características del ser humano estas tres cualidades o características solamente solamente las tiene Dios y en este Salmo 139 aparecen estas tres hay Salmos que aparece una en otros Salmos aparecen dos pero en este casualmente el Salmo 139 podemos encontrar la omnisciencia de Dios es decir Dios todo lo sabe todo lo conoce pasado presente futuro Dios lo sabe perfectamente y eso lo encontramos en este Salmo encontramos la omnipresencia de Dios es decir Dios está en todas las partes al mismo tiempo no significa que si está en un lugar se ausenta de otro sino que la presencia de Dios lo abarca todo él está en todas partes que no es lo mismo que decir en todas las cosas eso sería una aberración decir que Dios está en las cosas Dios está en todas partes pero Dios no está en las cosas porque si estuviera en las cosas pues creeríamos en el panteísmo de tal manera que gente se pueda acercar a Dios a través de una oración a un árbol otros a una estrella otros a la tierra etcétera etcétera Dios está en todas partes pero no significa que esté en las cosas de una forma visible y finalmente la omnipotencia de Dios Dios no tiene ningún tipo de limitaciones ni de espacio ni de tiempo por eso encontramos a Dios con una definición muy breve pero muy profunda es la profundidad de la sencillez de Dios que Dios es espíritu no lo limita el tiempo no envejece no caduca la Biblia ha sido escrita en un lenguaje humano donde aparecen muchas figuras retóricas para explicar lo que Dios es y lo que Dios hace y hay una figura muy común en la Biblia que es que se llama antropomorfismos y es utilizar elementos del cuerpo humano para hablar de aspectos o características de Dios la Biblia dice o habla del brazo del Señor sobre quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor la Biblia habla de los ojos de Dios la Biblia habla de la mano de Dios pero son simplemente eso antropomorfismos es utilizar un lenguaje conocido un lenguaje humano ¿verdad? distintas partes del cuerpo para describir la naturaleza de Dios en la vida de su creación en la vida de los seres humanos hemos oído a veces escuchar como que la naturaleza tiene el libre albedrío de hacer cuanto quiera y no es verdad las leyes de la naturaleza las estableció Dios desde el principio de los tiempos fíjense que curioso que todas las leyes que el hombre ha ido descubriendo con el paso del tiempo son leyes que estaban ocultas a los ojos del hombre el hombre no las ha inventado simplemente las ha descubierto ¿verdad? pero son leyes que Dios estableció desde el principio de los tiempos y uno de los libros más profundos de la Biblia que es el libro de Job encontramos el peso de la tierra encontramos los nombres de algunas constelaciones y estrellas encontramos como el viento pesa ¿verdad? cosa que no se descubrió hasta muchos siglos después y encontramos muchas cosas muy interesantes acerca de las leyes de la creación alguien dijo que lo creado es una manifestación de las ideas y de la voluntad de Dios hecha realidad ¿vale? Dios hablaba y su palabra se materializaba poder que no transfirió al hombre imagínense es un poder simplemente es un poder que solamente se limita a él Dios habla y lo que Dios ordena se materializa se cristaliza sea la luz o sea cualquier otro elemento ahora en el salmo 139 vemos estos tres atributos de Dios repito omnisciencia omnipresencia y omnipotencia y a partir del versículo 7 el salmista se hace una serie de preguntas muy interesantes pero las hace en forma de sorpresa aquí dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos allí estás tú si en el seol hiciere mi estrado y aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de ti aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz ¿cuántos dicen amén? ahora en la Biblia encontramos a ciertos personajes que por las circunstancias que estaban atravesando no les quedó más remedio que huir y esconderse de las personas que querían quitarles la vida por ejemplo piensen en Moisés cuando él tenía 40 años dice la Biblia que él para mediar en una disputa en una pelea dice que él se levanta contra un egipcio y lo mata y lo oculta pero aparentemente se ve que su crimen su asesinato no quedó digamos oculto y al día siguiente alguien le dice me vas a matar a mí como ayer mataste al egipcio y esto le produjo un pánico le trajo un miedo tan grande a Moisés que dice que tuvo que huir al desierto y se ve que no lo encontraron se ve que el faraón que a lo mejor intentó encontrarlo fue todo en vano porque pasó 40 años en el desierto y la Biblia no dice en ningún momento que a Moisés lo localizaron y lo llevaron a Egipto y lo sentenciaron por lo tanto supo huir y se escondió pero tuvo que huir tenemos por ejemplo el caso de David David es un joven que recibe el llamado de Dios la unción el respaldo de Dios siendo muy joven el profeta Samuel derrama sobre él aquel cuerno lleno de aceite que tipificaba la unción que él tendría al día de mañana para ser el segundo rey de Israel y dice la Biblia que durante muchos años muchos años David tuvo que huir y tuvo que escaparse y esconderse porque Saúl estaba obsesionado con quitarle la vida y se ve que lo hizo bien por supuesto la bendición de Dios también estaba con él porque Saúl nunca lo encontró a pesar de que muchas veces estuvo muy cerca de echarle mano incluso hasta quitarle la vida así que vemos que hay hombres en la Biblia seguramente hay otros que tuvieron en momentos puntuales de la vida que huir pero lo que me llama la atención es que estas personas huían de hombres y fueron capaces de ocultarse de esos hombres sea Faraón sea Saúl que querían quitarle la vida pero lo curioso es que en el primer libro de la Biblia el libro del Génesis el primer hombre intenta jugar el escondite con Dios porque dice la Biblia que cuando Adán peca se esconde de Dios como si Dios no supiera donde está es decir Adán está tratando a Dios como si fuera un hombre así como Saúl no pudo encontrar a David porque sabía donde esconderse y así como Moisés se supo meter en el desierto y no lo encontraron Adán creía que se podía ocultar de Dios sin embargo el Señor sabía perfectamente donde está me llama la atención que cuando leemos el libro del profeta Jonás en el capítulo 1 dice la Biblia que él recibe un llamamiento para ir a predicar a una tierra extranjera a la capital del imperio de Asiria la ciudad se llamaba Nínive pero él no quería ir porque él sabía que si la gente se exponía a la palabra y se arrepentían Dios los iba a perdonar y como él no quería que Dios los perdonara sino que los castigara y los destruyera pues dice no voy a predicarles y como no van a tener la opción de arrepentirse pues que se mueran y entonces dice que desciende a una ciudad que en la Biblia se llama Jope pero que en la actualidad se llama Jaffa y dice que toma un barco para huir huir de la presencia del Señor bueno hay un momento en el que los marineros le preguntan ¿qué haces aquí? ¿cuál es tu nacionalidad? y dice que los marineros se dieron cuenta de que él intentaba huir de la presencia del Señor ¿eso qué significa? bueno en ese momento y hasta siglos más tarde se creía que Dios donde estaba y donde Dios vivía y moraba era en Jerusalén en el templo que estaba en el monte Moriá y cuanto más lejos me alejara de Jerusalén y si encima me monto en un barco y me voy mar adentro pues es como que la presencia de Dios la dejo atrás y Dios pues no me no me encuentra yo estaba leyendo hoy justamente el libro de Jonás y hay una canción que nosotros cantamos en la iglesia parte del Salmo 118 que dice desde la angustia invoqué al Eterno y él me oyó y en la oración en la oración que Jonás hace desde el vientre del gran pez pues dice la Biblia que él dice desde la angustia invoqué al Eterno y él me respondió así que el Salmo 118 Jonás lo sabía perfectamente pero el 139 se ve que se olvidó porque el 139 el salmista dice ¿a dónde me voy a esconder? ¿a dónde voy a huir de tu presencia? vaya a donde vaya sea hacia arriba sea hacia abajo sea a la izquierda o sea a la derecha nunca podré huir de tu presencia porque él tenía bien claro el concepto de la omnipresencia del Señor cuántos dicen amén ahora esta gente huía en el sentido negativo pero hermanos esto nos tiene que producir un gozo y una alegría a todos y a cada uno de nosotros enorme inmensa ¿sabéis por qué? porque vayamos a donde vayamos no importa las circunstancias en las que nos encontremos la presencia del Señor siempre siempre estará a nuestro lado cuántos dicen amén no importa si te encuentras en una cárcel allí el Señor sabe que estás o acaso nos hemos olvidado de que una noche bien tarde Pablo y Silas cantaban los presos les oían pero no solamente los presos les oían sino que el Señor en el cielo también les oía y dice que los liberó de una forma tremenda ¿cuánto dicen amén? dice la Biblia que cuando estaba en la tempestad al día siguiente cuando llevan ya más de 20 días en ayuno sin ver estrellas sin ver sol perdido desesperados en medio del mar Mediterráneo se levanta el apóstol y el padre dice no tengan ningún temor porque anoche estuvo en mi camarote el Señor y me dijo que si nos mantenemos unidos nadie va a perder la vida luego lo vio en la cárcel y también lo vio en la tempestad pero también se acordó de que en el desierto había un viejito llamado Moisés que hacía 40 años que había huido de Egipto y el Señor lo encontró y el Señor sabía que en aquel pozo aunque los hermanos se tapaban los oídos y no querían oír los gemidos y los gritos de José la Biblia nos enseña que el Señor siempre estuvo con José en el pozo y posteriormente en la cárcel no hay ni un solo lugar donde nosotros vayamos en esta vida donde el Señor no esté a nuestro lado sino que incluso hay una promesa del Señor que nos dice aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hoy estaba analizando estaba echándome un rato la siesta y de repente pum me desperté como un resorte y me fui a mi oficina y empecé a escribir todo lo que me venía a la cabeza y fíjate me venía a la cabeza cuando Elías huyendo otro que huye también en este caso no de un rey no de un faraón sino de una mujer llamada Jezabel la reina perversa esposa de Acap que quiere matarlo dice que salió corriendo huyendo para que Jezabel no pudiera matarlo y dice que se mete dentro de una cueva y entonces dice que de repente se produce un terremoto tremendo tremendo a tal punto que dice que las rocas se parten por la mitad pero dice Dios no estaba en ese terremoto más adelante dice que viene un viento huracanado espectacular tremendo que lo arranca todo y dice pero Dios no estaba allí tampoco y al final después de muchos digamos cosas de la naturaleza dice que viene un viento apacible y él reconoce que en esa calma y en esa quietud estaba el Señor y me venía a la mente el capítulo 37 de Ezequiel cuando dice que el Señor le permite ver un valle lleno de huesos secos en gran manera y dice que no se levantaban ni producían ningún temor porque no estaba el Espíritu de Dios dentro de ellos así como la Biblia dedica tiempo a decir donde Dios no está pero también la Biblia dice donde Dios si está por ejemplo también apuntaba todas las veces que ocurren tragedias y desgracias en la Biblia a continuación añade la Escritura y le dice pero el Señor estaba con José que maravilla hermanos saber que nuestro Dios está con nosotros todos los días no te produce una alegría y una tranquilidad de saber que pase lo que pase y venga lo que venga y digan lo que digan nuestro Dios está con nosotros porque es omnipresente no hay que ir a un lugar específico a visitarlo como durante siglos y generaciones tenían que hacer las doce tribus de Israel que tres veces al año tenían que viajar cientos o miles de kilómetros para ir a Jerusalén a visitar y a celebrar la fiesta del Eterno sino que el Señor ha prometido estar con nosotros en cualquier momento en cualquier lugar no importa si somos jóvenes adolescentes niños o ancianos no importa si estamos en la iglesia en la casa en el trabajo en un barco en un avión en un submarino no importa la presencia del Señor siempre estará a nuestro lado y eso significa que la protección del Señor siempre estará con nosotros esa es la primera verdad que quiero compartir con ustedes en esta tarde y si habéis prestado atención a la lectura ¿cuál fue la lectura de hoy? ¿cuál fue? Salmo 121 ¿cómo empieza el Salmo 121? alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? ay amigo cuando tú estás donde empezaban los peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas cuando tú te pones en el principio de ese camino allí en lo alto en Galilea y ves un camino estrecho rodeado de unas montañas gigantescas y te explican que en esas montañas se ponían los ladrones y las bandas armadas para robarle las ofrendas y los diezmos que iban a llevar al templo a Jerusalén ¿cómo no van a alzar los montes los peregrinos y decir Señor ¿de dónde vendrá nuestro socorro? no es que está implorando la ayuda de las montañas no porque el versículo siguiente dice nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie resbaladero ni se dormirá el que te guarda Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre cuando dicen amén hermanos en estos tiempos en los que estamos viviendo es importante que nos recordemos cada día el Señor la presencia del Señor la cobertura del Señor está a mi lado ¿cuántos dicen amén? dile que está a tu lado el Señor está con nosotros porque es un Dios fiel aleluya esa es la primera verdad que tenemos que tener presente en nuestra vida primera de Juan 5 18 primer versículo que nos van a leer en esta tarde primera de Juan capítulo 5 verso 18 presten atención por favor sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca el maligno la promesa que dice el maligno no le toca ¿a quién no le toca? al Hijo de Dios ¿y por qué no le toca? porque está protegido ¿por quién? por aquel que lo engendró nuestro Dios no solamente está sino que está para defendernos está para guiarnos está para bendecirnos no está dormido y hay que despertarlo como en algún momento el profeta Elías les decía a los profetas de Baal griten, griten levanten la voz tal vez nuestro Dios está de camino o está dormido cansado se ha ido de viaje sino que nuestro Dios está a nuestro lado pero no de una forma pasiva indiferente sino que está a nuestro lado para pelear nuestras batallas y defendernos ¿cuántas veces hemos mencionado el pasaje de cuando el profeta Eliseo no Elías Eliseo se encuentra rodeado de enemigos y su criado Giesi se lo comenta y le dice estamos rodeados nos van a matar y el profeta Eliseo ora para que el Señor le abra los ojos espirituales a su criado increíble Giesi porque le dice más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros y entonces él pudo ver por los ojos de la fe como la presencia del Señor estaba alrededor de aquella casa y aquellos que venían a matarlos al final quedan ciegos y ellos los tienen que guiar hasta salir de la ciudad hermanos ese es nuestro Dios un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días estemos también nosotros con él todos los días cuantos dicen amén segunda y gran verdad que quiero compartir en esta tarde el poder inmenso ilimitado del nombre del Señor Jesucristo Marcos capítulo 16 versículo 17 al 18 presten atención por favor y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán todo cuanto se menciona ahí con una connotación milagrosa echar fuera demonios hablar lenguas orar por los enfermos etcétera etcétera todo va precedido por el nombre de Cristo en mi nombre en mi nombre en mi nombre el Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que cuando oramos los creyentes tenemos que orar en su nombre firme la oración no oramos en nuestro nombre no nos acercamos a Dios con nuestros méritos sino que oramos en el nombre del Señor Jesucristo y en el libro de Filipenses el capítulo 2 nos da una pincelada una explicación del poder tremendo de ese nombre presten atención después de humillarse después de despojarse de toda su gloria y dignidad después de haberse hecho siervo y estando en la condición de hombre se humilla hasta lo sumo y muere de una forma terrible como era la muerte de cruz y haciéndose obediente hasta la muerte a continuación de eso dice por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo a lo máximo y le dio un nombre un nombre sobre todo nombre y ahora escucha versículo 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre el poder del nombre de Cristo no somos conscientes de lo poderoso que es mencionar ese nombre los demonios huyen y tiemblan cuando se menciona el nombre de Jesucristo es un nombre de poder es un nombre de autoridad no hay nada ni nadie que se resista al poder del nombre de Cristo una vez escuché a un predicador que vino a las palmas hace muchos años había sido misionero en África y un día no se le ocurre otra cosa más que ir a una tribu de caníbales y dice que mientras dormía en una choza durante la noche hay un momento en el que él se despertó y ve a un caníbal con un garrote a punto de darle un palo en la cabeza y matarlo dice que fue algo tan rápido no había tiempo para decir hermano vamos a orar espérate un momentito dice que solamente dijo Jesús solamente mencionó el nombre del Señor y dice que se le cayó ese garrote de la mano a este hombre y salió corriendo hermanos hay millones de testimonios de personas que han sido sanadas liberadas salvadas bendecidas y transformadas por el poder del nombre de Jesucristo es un nombre que tenemos que utilizarlo cuando oramos cuando hacemos cualquier cosa conducir estudiar trabajar salir entrar porque no solamente es una sugerencia no solamente es una propuesta una idea que les lanzo sino que es una es un mandamiento bíblico vamos a leer en Colosenses 3 17 fíjense como la Biblia nos enseña lo que estoy diciendo en esta tarde Colosenses 3 17 por favor y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacelo todo en el nombre del Señor Jesús todo dando gracias a Dios Padre por medio de él todo lo que hacéis todo lo que habláis hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo cuando se monte en el coche a conducir Señor en tu nombre pedimos que nos traigas y que nos lleves de regreso a casa con tu paz y con tu bendición cuando vayas a un examen cuando vayas a prepararte para hacer un examen o estudiar Señor yo me preparo yo estudio yo memorizo pero yo pido que en tu nombre este examen salga bien Señor cuando vas a trabajar o cuando vas a buscar trabajo cuando vas a dormir cuando vas a levantarte todo lo que hacemos y todo lo que decimos dice hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando dicen amén y vas a ver cambios vas a ver algo diferente en tu vida porque ese nombre es un regalo permítame la palabra que Dios le ha dado al creyente a sus hijos a su pueblo a su iglesia para que lo use el Señor Jesucristo le dijo un día a sus discípulos no habéis recibido nada porque no os habéis atrevido a orar en mi nombre pero a partir de ahora todo lo que pida es en mi nombre os lo daré para que mi padre sea glorificada en esa petición cuando dicen amén así que esta es la segunda verdad que tenemos que interiorizar en nuestra vida tenemos un nombre hermanos un nombre de autoridad en el cielo en la tierra donde vivimos ahora mismo y aún debajo de la tierra un nombre que no tiene limitaciones de ningún tipo pues vamos a usarlo porque la Biblia dice que es el regalo del padre al hijo un nombre que es sobre todo un hombre para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre dice también en un versículo que vamos a leer a continuación en Proverbios 18.10 nos pone un ejemplo gráfico de la protección que proporciona el nombre del Señor el nombre de Dios Proverbios 18.10 por favor Torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y será levantado Torre fuerte es el nombre de nuestro Señor y a él correrá el justo y será levantado leían el día de ayer una historia cuando un tal Abimelech quiere matar a un montón de gente y dice que se dirige a la ciudad donde están las personas que él en un principio quiere aniquilarlas esto lo pueden ver en el capítulo 9 del libro de jueces y dice la Biblia que en esa ciudad había una torre donde la gente de la ciudad las mujeres y los niños se metieron subieron a lo alto de la torre y allí se escondieron y dice que no les pasó nada yo no sé si el salmista se inspiró en esa historia para escribir estas palabras Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios a él correrá el justo y será salvado en el tiempo de la angustia en el tiempo de los problemas así que hermanos les animo a que en esta semana no en vano porque fijaros que sagrado es el nombre del Señor que hay un mandamiento de los diez del decálogo hay uno que curiosamente hace referencia a su nombre no tomarás el nombre de tu Dios en vano pero bueno una cosa es no tomarlo en vano y otra cosa es no tomarlo nunca por lo tanto cuando menciones el nombre del Señor que la gloria una vez obtenida la respuesta a esa petición o a esa necesidad que la gloria no sea para ti sino que la gloria se la lleve el Señor cuando dicen amén hay también una tercera verdad que quiero esta tarde y para los que no estuvieron el otro día aquí en la iglesia el día jueves en la carta de Pablo a Tito una carta pequeñita que está por ahí por el Nuevo Testamento ustedes la tienen también no les quepa la menor duda el apóstol Pablo deja a Tito en la isla de Creta para que impida que se mezclen o que se metan en la iglesia falsas enseñanzas falsas doctrinas etcétera y una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a este joven pastor es que en la iglesia tiene que haber a nivel de cuerpo una sana doctrina y que el liberazgo los ancianos que él iba a nombrar para que ocuparan cargos de responsabilidad en la obra tenían que ser personas con una serie de características algunas eran prudentes con paciencia serios sobrios etcétera pero lo que me llamó la atención es que dice y el liberazgo tiene que tener una fe sana bueno literalmente dice que sean sanos en la fe y esto despertó mi curiosidad porque la tercera verdad que quiero que en esta tarde escuchen ustedes y quiero compartir es el poder que tiene el cuerpo el pueblo del señor siempre y cuando siempre y cuando la fe de esa iglesia sea una fe sana y algunos dirán pero como que una fe sana es que acaso hay una fe que no es sana pues si la fe a veces se puede enfermar de hecho vimos el jueves repasamos un poco que hay un momento puntual en el ministerio del señor jesucristo en el que algunos discípulos vienen y le dicen señor nos ha pasado algo y queremos contártelo hemos entrado a una ciudad y no nos han querido recibir no han sido hospitalarios han sido fríos incluso nos han pedido que nos marchemos de la ciudad que no quieren saber nada de ti de tu ministerio ni de tus palabras y le dicen ellos al señor y uno de ellos era nada más y nada menos que juan quien lo diría señor quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya todos oye que fe ellos creían que si oraban y que que cayera fuego del cielo el señor respondería a sus oraciones pero el señor dice eh eh alto alto no 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 ese espíritu no es el que debe de caracterizar a un discípulo mío la fe no es para destruir la fe es para edificar si en todo lugar donde no nos escuchan vamos a pedir fuego vamos a prenderle fuego a todo el país y una vez dije ¿por qué se creen ustedes que el señor se llevó al profeta Elías? porque como siguiera como seguía le iba a prender fuego a todo el país el único que iba a quedar con vida era él pero saben hermanos esa es una fe distorsionada es una fe mal encaminada es una fe que como una especie de lámpara de Aladino te crees que todo lo que pides tienes que recibirlo y no está basada en la razón no está basada en la palabra en el sentido común sino está basada en una emoción en un rechazo que sientes hacia una gente que no te ha querido escuchar y es una fe que no tiene nada que ver con una fe sana que es la fe que tiene que tener el creyente es una fe totalmente distorsionada una fe que no es la que yo quiero que ustedes tengan luego Pablo también hablaba de que había gente que tenía fe fingida fe fingida y Pablo dice a Timoteo yo doy gracias a Dios que la fe que tú tienes no es fingida porque la fe que tú tienes primeramente la tuvo tu abuela y después se la traspasó a tu madre y ahora la tienes tú y dijimos que esa fe no fingida tiene que ver con una fe sincera sin mezcla sin hipocresía otra versión dice sin engaño sin máscara hablamos también acerca de que hay fe hay gente que tiene fe pero es una fe muerta tienen fe pero está muerta y cuál es la fe muerta la que no produce obras dice la Biblia la fe sin obras está muerta por lo tanto cuando vamos a este tercer punto y hablamos acerca de la protección sobrenatural que hay sobre nuestra vida y de lo indestructible que es el pueblo del Señor para que eso se dé tiene que haber una fe sana entre nosotros no una fe rara distorsionada enferma sino una fe puesta en las promesas y en la palabra de nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? y entonces esa fe va a traer estabilidad esa fe va a traer una revelación del verdadero Dios al cual tenemos que honrar adorar y servir porque yo creo con todo mi corazón que la forma como oramos la forma como nos planteamos nuestro estilo de vida las decisiones que tomamos o no es decir todo lo que hacemos en la vida como creyentes gira en torno al concepto que tenemos de nuestro Dios es decir si nuestro concepto de Dios está equivocado por mucha fe que tengamos no estamos actuando correctamente y volvemos al principio del mensaje de hoy Jonás creía que había lugares donde se podía esconder de Dios y Dios no encontrarlo dice que él huía de la presencia de Dios huía del llamado de Dios de la responsabilidad ¿por qué? porque no quería cumplir con el llamado de Dios y hace exactamente lo mismo que hizo Adán en el jardín del Edén huir esconderse de Dios y él creía que uno se podía esconder de Dios y él actuaba en base a esa creencia equivocada por lo tanto es muy importante que nosotros nos preguntemos de vez en cuando a la luz de las escrituras si la forma como yo estoy orando y pidiendo las cosas si la forma como yo estoy viviendo mi relación con el Señor es una relación basada en una fe sana o en ideas distorsionadas y equivocadas porque hay personas que se imaginan que Dios como acabo de decir es esa especie de lámpara de aladino que frotamos y Dios tiene que estar a mi servicio las 24 horas del día y Dios tiene que complacerme en todo lo que le pido en todo lo que quiero y no es así hay momentos en los que puedes tener una fe tremenda y Dios decir a tu oración no puede ser que tengas una sinceridad y un deseo tremendo de hacer algo para el Señor genuino bíblico correcto pero a ti no te corresponde hacer esa operación hacer ese ese trabajo como por ejemplo el rey David que quería construirle una casa a Dios y Dios le dijo tú no la vas a edificar la edificará la siguiente generación en la persona de tu hijo Salomón hay momentos en los que el mismo apóstol Pablo quería ir a ciudades a predicar el evangelio ¿será bíblico predicar la palabra? por supuesto es un mandato del Señor claro ir por todo el mundo y predicar el evangelio pero también hay que decir lo que hay momentos en los que Pablo quería ir a ciertos lugares a compartir y el Señor le decía no no ahí no no en Bitinia no bueno pues me voy a Misia no ahí tampoco y uno dice pero Señor no es tu no es tu tu voluntad ir a predicar a todas partes tu palabra sí pero cada sitio y cada persona tiene su momento y tiene su lugar y ahora no es el momento de ir aquí ahora es el momento de ir allá y Pablo que era sensible a la voz del espíritu Pablo que era una persona que se dejaba tratar y moldear pues no era un niño caprichoso con la pataleta que cuando no le das la chupeta se pone a montarte un lío tremendo sino que decía bueno pues si no es por aquí será por allá en otras palabras no se venía abajo no se derrumbaba no se desanimaba sino que él seguía probando 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 hasta que al final encontró el lugar idóneo donde el Señor quería llevarlo y usarlo por lo tanto es muy importante que la iglesia interiorice esta verdad el Señor nos quiere usar tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades por supuesto que sí pero estaré yo preparado para eso que quiero hacer la Biblia nos enseña que cuando José era un joven ya él sabía lo que Dios quería hacer con su vida yo creo que pecó un poco de imprudente abrió su corazón a sus hermanos tal vez lo mejor hubiera sido abrírselo solamente a su padre pero él le abrió su corazón a sus hermanos le contó los sueños que había tenido y se buscó la ruina de su vida bueno después al final lógicamente sabemos que el Señor utilizó todo aquello y lo convirtió en algo positivo ya lo sabemos pero hermanos él tuvo que esperar desde el momento que recibe la revelación de la voluntad de Dios para su vida hasta que él ve que eso se cumple pasaron muchos años pasó mucho tiempo ¿por qué? porque el Señor tenía que tratarlo y tenía que prepararlo y tenía que capacitarlo y lo tuvo que hacer pasar por situaciones terribles terribles pero en todas y en cada una de ellas aprendió lecciones que lo marcaron para toda la vida y cuando llegó el momento el Señor lo levantó y el Señor lo utilizó por eso amados hermanos en qué momento en qué etapa del camino te encuentras sin embargo cuando le escribe el apóstol Pablo a Timoteo le dice Timoteo Dios no nos ha dado espíritu de cobardía probablemente estaba pasando por un momento de temor frente a semejante responsabilidad Pablo dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y no te tienes por qué avergonzar de mis cadenas cuando te pregunten dónde está tu apóstol Pablo dónde está el fundador de la iglesia no te avergüences de mis cadenas da testimonio de ellas y te recuerdo que tienes que cumplir con tu ministerio y te recuerdo que tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y te recuerdo que tienes que cuidar tu salud y te recuerdo que no le des lugar a los comentarios de la gente que te menosprecian por la edad que tienes etcétera 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 predica con ganas y sin ganas a tiempo y fuera de tiempo ¿por qué? porque sabe que está en una etapa de la vida en la que a él se le puede exigir pero a otras personas Pablo no les exigía tanto ¿por qué? porque no habían llegado al nivel y a la madurez que Pablo entendía que Timoteo ya tenía por lo tanto en base a tu conocimiento en base a tu madurez en base al desarrollo que tú tienes en el Señor se te exigirá más o se te exigirá menos pero todo creyente que forme parte del cuerpo de Cristo al cual llamamos iglesia tiene que asumir las responsabilidades que le corresponda y yo por ejemplo en esta tarde tengo aquí una pequeña lista de cosas en las cuales todos sí podemos a pesar de que lleven poco tiempo o mucho tiempo todos sí podemos cumplir con ellas por ejemplo con la puntualidad yo di gracias al Señor de que en esta iglesia salvo raras excepciones siempre se empiezan los cultos a su hora ¿sí o no? salvo raras 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.